MISIÓN ACADEMIA DE POLICÍA ¡Vamos a pillar! No se que ha hecho Y Derrotis no sabe lo que ha hecho Pero ahí se quedó Se me ha quedado el muñeco pillado, eh Sube de nivel y se queda ahí parado No, no, se me ha quedado pillado He saltado a la vez que alguien y se ha quedado aquí pillado Tíralo una granada No me va, no me va Parado, parado Que maravilla Fantástico, gracias Ahí está, ahí está Ahora ha saltado Venga, vamos, vamos Que maravilla, sin bugs Bueno, ya sabéis, si alguna vez os da El bug del saltito Os arrimáis a uno que salta Al mismo tiempo y listo Recibimos una señal desde la academia Tecnología Shea ID de un agente de la primera oleada Y no ha desaparecido Va a ser Mahony seguro Mahony No, el negro ¡Negro! Puckleberry ¿Cómo se llamaba? Con la metralleta Con la metralleta y el gorro soy Hightower, eh Hightower, ahí estamos Va a ser que esto es recomendado para 18 Y el ogro tiene... Somos cuatro Uy, vamos Hablo el super nivel 16 Vamos Cuidado, eh A ti y a mi nos van a follar aquí No, pero pone para 18 Y somos cuatro, eh Claro Fantástico Festival del humor Te falta un sample ahí Que guapo Luego lo editas Vamos a ver por donde hay más que investigar Aquí está Esto no lo grabes, eh Corten Corten Ojo que nos van a matar mucho Cuidado ¿Y esto cuando sale? Uy, oh dios Cuidado con los millones de gasolina, eh Tiene pinta de dar chistes Ojo que no se esconde Bueno, vamos a plantar aquí la cosa de la vida, eh Madre mía, el shank Nada, nada, son nivel 16 aún Eso está fácil, coño Llorar Estoy, estoy guardando Llorar Bueno, queda el pobre niño este que estáis sufriendo Listo LMB Eso es sospechoso Intenta encontrar a la gente perdido pero con cuidado Esto tiene que ser una trampa Arra para ti Arra para allá Mucha trap A la ascensor Corre, corre Ahí va Dale, dale, dale Uy Justo Casi se deja el sombrero Tiene mérito, eh Dale la boltereta que no se me caiga el gorro, eh Si, si Pues si, eh Andules Que es por el otro lado Hay enemigos aquí ya, eh Cuidado Vale Vale, tengo preparada la torreta ya Vale Pues hay uno que ya la lanzo Directamente He dado malo He dado malo Hazte Naval, adelante Jo Me queda por acá munición Necesito recargar ups 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 Hostia, tienen ahí un oleador con un error de windows Si, la pantalla esta azul, ¿verdad? Sali un montado Merecen morir entonces Aquí el mostrador este Si, aquí más De hecho hay varios Toma, ah, toma por puro pantalla Ahí se ha encontrado cajas de nada No Investiga la academia de policía ¿Dónde está el teniente Lassar? O era el capitán, capitán Lassar Un segundo, un segundo Se está volviendo loco Uff, cuánta gente hay aquí Francotiradores arriba Uno menos Bueno, tenéis cacharro de la vida aquí donde estoy yo Adiós Adiós Joder, el pobre ese No puede ni levantarse Me marca que aquí hay más enemigos Deben estar fuera Sí, ahí fuera enemigos, vale No nos interesan Quiero este acimiento, eh Esperad un momento, que me ha pillado cambiando de arma Y no sé, puta arma le he puesto a pilar Venga, van en profeina Pero ya estamos, hay más enemigos aquí, cuidado Aquí hay cosas, eh, si queréis Estamos nosotros para coger cosas, oíste Aquí matando a todo el mundo Estamos cogiendo balas nosotros, si quieres Con la boca Ah, vengo, ya he llegado la artillería pesada Estoy pesado un rato, sí Joder, un dash Pues sí Y estábamos tú y yo ahí Vaya retrasante No, no es interesante por ahí, ¿no? ¿Ascensor, no? ¿Ascensor? No ¿Ascensor? ¿Ascensor? Corre, pica, pica, venga Uy Yo he dicho que por detrás había cajas Pero no me he dicho que ni caso Claro, las cajas están sobrevaloradas Uf, hay enemigos ya ahí delante, eh Está ahí asomados los cabrones Mira que tiro la canica Derrota a los atacantes Uy, va No Uy, va Me ha equivocado, botón Uy, va Me empujes, cabrón Arde, hijo de Vienen más, eh O marca más, por lo menos Cuño, no, no, no Vienen más Uy, que vio, vio Madre mía Un cagador entero Como cunde Más, más, más Como cunde Un cinto y cincis Cuidao, estos pingas más dur, eh Replegaos Búscame, ogro Vale, estás cerca ya Estás cerca Un cinto y una casa Chac Vamos allá Vale, está Vale, está Vale, está Vale, está Vale, está ¿Qué es esto ? Sí, sí, sí Sí, sí No ¿A mis pies? Sí Sí No 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 Se queda sin balas Da gusto ver como se gastan los cargadores Uy, uno está disparando Ah, que ya no tiene la madura ese Venga, uno menos Venga, uno menos Vale, solo queda uno Hijo mío de lo lindo Más que aventurero me ha dado a mí Aquí hay cosas Abastecimiento Falta hace Agua 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 Ascensor No Tengo las caderas Vamos Vamos ¿Qué me falta? Agua Atención, agente Hay un eco en la zona Hay un eco Hola 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 Es por aquí el eco, ¿no? No va a haber eco si es un pabellón Sí, de hecho está ahí el pobrillo Espera, espera Grábame, grábame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Va a hacer un doble salto triple mortal? ¡Canasta! ¡Cuidado! Un doble salto triple mortal ¡Más que la hora de salir conmigo! Y en vez de eso decidís entregarme Por Dios bendito, no tienes por qué hacer esto Necesitas ayuda y has vuelto loco? Le estás insultando a alguien que tiene una pistola Yo diría que loco eres tú Yo Me siento bastante cuero Un momento, casi he terminado aquí. Iré enseguida. Si está cerca, podemos intentar identificarlo. Si soy capaz de acceder a las cámaras y no han borrado la grabación. Muy bueno, pues vamos. Venga, Amoretti. Descargando datos de seguridad archivados. Cuidado, no reapareció. Creo que hay que salir, eh. Igual entran, eh. Espera. Vamos a ir al abastecimiento aquí, esto, vamos a salir. ¿Estás al abastecimiento? Neutraliza la emboscada. Uh, pero hay gente ya aquí en la ventana, eh, cuidado. Estoy viendo agentes de la primera oleada cerca de ti, pero no responde. Echaos pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Coño. Nada, este va a venir a abrir la puerta. Están pasando corriendo. Uff. Uff. Confirmado. Subida completa. Uff. 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 ¡Ahí está, eh! ¡Bramatismo! Pusamos la cabecita, hombre. Ahí está. Falta uno. Hay la gente, ¿no? No, vienen más, vienen más. Ahí va una torreta. Deja, deja. Le soltaré una canica. Cuidado, el franco tirador arriba. Ahí está llegando alguien en helicóptero. El franco tirador está pronto. No, hay un franco tirador a la izquierda. Hay otro más, me voy. Está bajando uno, nivel 16, armadura amarilla. Uff, es el espantapájaros. Cuidado. Coño, 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 coño. Planto... Planto el chisme. Dios, 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 Dios. Vale, uno menos buena ahí. ¡Ah, Dios, señores! Hacia atrás tengo el chisme de vida puesta. Dramatismo, joder. Ya estoy tirado para atrás. Tenemos aquí lo de la guía. Aquí, aquí. Estoy aquí. ¡Vamos! ¡Puta! Duero, has tocado dinero. No hay sonido a la guía. Lo hay que matar a esos, joder puto. Están bailando. Vaila por ahí. ¿Cómo bailes? Si tenéis que curar que está acabado los verdes. Ya estoy. Ah, pero está rueda. Listo. Está rueda. Joder, ahí va. He tirado. Espera, espera. Ya estás. Torreta. Otra torreta. Joder, el Scarecrow este, mira que tiene vida, hijoputa. Putos tantapájaros. Se ha quedado mal a Batman. Está la caja. A ver si puedo darle al francotirador. ¡Hostia! Nos hackearon una torreta, hijos de puta. Caja en el suelo. Francotirador muerto. ¿Sí? Vienen dos más. Uno menos. Sí, sí, hay un francotirador. Es que llega otro. Veo la nada. Cuidado. Cuidado, bro. Vale, francotirador muerto. Ah, estoy cayendo. Voy a ser. Voy a ser. Voy a ser. Torreta, torreta. Sí, sí, ya la veo, ya la veo. A ver si la pongo esta encima del coche. Torreta, listo. Ahí va. Y tira otra. ¿Qué voy a hacer? Ha hackeada la torreta. Ya está. Hija de puta, me ha hackeado la torreta. Creo que sí, la hackea. Calla, calla. Calla, 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 calla. Ya está, ya está, ya está, ya está, casi. ¡Vamooos! ¡Hijo de puta! Nivel 22. Churro. Estaba abandonando la visión. Eso nunca debería haber ocurrido. Suena que está muy bien, tío. Un M5 de color azul. No. A mí hay un montón de cosas azules. Buah, estuvo guapa A mi me encantó Bueno, yo ahora tengo que ir a correos Si, ahora vamos a corrernos todos Espera Vamos a ir a ¿Se acaba la misión? Si, se acaba la misión Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Yo creo que Estuvo bastante divertido Mañana seguimos con más The Division Hasta luego a todos Hasta luego